...sencilla, no entorno era mi color, cuéntame por la sencilla, sin nombre la vida. Recuerdo por ser peor. El mundo es como un ángel, en el que las reglas del fuego, te son tus cuentas al nacer, según tu sexo, tu piel, tu frontera y tu dinero. La mayoría es un peor, y adorinar el oro del cielo, se utilizó y sacrificó. Para que alguien sin Dios, no perdiera el privilegio, aquello contado que Pablo un día se alzó, con su conciencia, no creó. Y le perdió su compasión, cumpliría por un pedreo, pero las consecuencias se amagaron, y la conciencia se disipó. No sé, para ellos no me hicieron, son los 30 pesos, y por eso aviso que, si he de morir, lo haré. No sé, para ellos no me hicieron, son los 30 pesos, y por eso aviso que, si he de morir, lo haré. No sé, para ellos no me hicieron, son los 30 pesos, y por eso aviso que, si he de morir, lo haré. No sé, para ellos no me hicieron, son los 30 pesos, y por eso aviso que, si he de morir, lo haré. No sé, para ellos no me hicieron, son los 30 pesos, y por eso aviso que, si he de morir, lo haré. No sé, para ellos no me hicieron, son los 30 pesos, y por eso aviso que, si he de morir, lo haré. No sé, para ellos no me hicieron, son los 30 pesos, y por eso aviso que, si he de morir, lo haré.